Dale Vení a mí a los pibes chorros en vivo en Plaza Moreno No te lo podés perder Los pibes chorros 29 de noviembre Los pibes chorros en vivo en Plaza Moreno Los pibes chorros sacando entrada en Tic en Tic O llamando al 453-2922 No te lo pierdas Te esperamos en Plaza Moreno ¡Bueno!